Así es, gracias. Muy buenas noches. Y me encuentro, como dijiste, en el ensanche Espallat, donde los residentes se quejan por una ola de atracos y otras problemáticas sociales. Y vamos a escuchar mejor la opinión de la gente, que es lo más importante. Buenas noches. ¿Cuál es la situación aquí en el sector? La ola de atracos, la lámpara, tenemos cinco lámparas. Pero ¿cómo es esto de la ola de atracos? Ustedes no pueden salir a ciertas horas, explícanos. No podemos salir afuera. Cada vez que salimos con los celulares nos lo llevan a cada rato. Todo eso. ¿Y las autoridades no hay patrullaje? No, mi amor. No. Dígame, señor, ¿también usted ha sido víctima de esta ola de delincuencia que afecta aquí el sector? No he sido víctima yo, pero sí una vecina de al lado. Y por falta, como estamos diciendo, de alumbrado eléctrico y de la patrulla que no pasa por aquí, porque dicen que sí, pero mentira, porque yo no la veo y yo tengo muchos años viviendo aquí. Y nosotros nos levantamos muy temprano cuando tenemos que ir para la iglesia o hacer cualquier cosa. Y no parece nadie que vigile a uno. Si tenemos tan siquiera los alumbrados eléctricos, pues uno se da cuenta de lo que pasa. ¿Ustedes salen con temor a las calles? Pero claro que sí, mi amor. Claro que sí que salimos con temor. ¿Y seguimos? No podemos salir, no podemos salir así, en esa condición. Y seguimos escuchando las quejas de las personas de este sector. Señora, también usted que tiene hijos, que tiene nietos, ¿tiene temor de que le pase algo a salir a las calles por esta ola de atracos? Sí, buenas noches. Realmente aquí, en este tramo, que tenemos cinco lámparas iluminadas, que no están sin tendido eléctrico, están apagadas hace ya varios meses. Han habido varios atracos. A una vecina le quitaron un celular, había otra vecina sentada en su galería y entraron y le encañonaron para quitarle el celular. Y para ustedes salir a altas horas, o llegar, mejor dicho, en la noche, se les dificulta. ¿Cuál es la estrategia que usan para que no los asalten? Realmente, mira, yo tengo dos, tres hijas y trabajan en la mañana, muy temprano. Y yo que soy maestra, trabajo muy temprano también. Y me da temor muchas veces porque no tenemos vigilancia, no tenemos nadie que nos ampare. Si no vamos agarrado de Dios, otra cosa puede pasar. Y como todos están viendo, podemos ver que a esta hora, todas las calles del sector, o mejor dicho, gran parte de las calles del sector, están sin luz. Así que todo el que viene a esta hora por el ensanche a Espallat, precisamente por esta calle, podría ser víctima de un atraco si no anda con seguridad y con la debida precaución. Esto es toda la información. Seguimos aquí en el ensanche Espallat.